Hey que tal gente como estan? Espero que esten bien, espero que esten chingon, sean bienvenidos a este nuevo video Si tu estas tratando de hacerte de un Apple Watch pero no cuentas con el dinero suficiente para lograrlo Pues el dia de hoy te traigo la opcion mas barata para hacer sentir que tienes un Apple Watch Y es porque el dia de hoy te traigo el unboxing y review de este T500 Pro Y bien amigos ya estamos listos para empezar este unboxing del Smartwatch T500 Pro Esta es la version numero 6, recuerden que cada cierto tiempo van saliendo nuevas versiones Ahorita va la 7 o la 8, no recuerdo Pero por su precio yo decidí traerles la version numero 6 Así que vamos a hacerle el unboxing y primeras impresiones a esta copia del Apple Watch Así que vamos a ver que tal nos va con este T500 Pro Vamos a destapar esta cajita que viene como imantada si se dieron cuenta Ahí viene como imantada Entonces abrimos la cajita y aquí nos vamos a encontrar con los manuales O este manual de usuario que viene en chino, japonés o no se que idioma Y también viene aquí la versión en ingles Entonces vamos a dejar esto por aquí Y vamos a continuar para ver que mas trae este dispositivo Pues lo primero que nos encontramos es esta copia de Apple Watch Vamos a dejarlo un momento por aquí Continuamos con el desempaquetado Y tenemos aquí la correa igual tipo plástico Como lo incluye un Apple Watch original Y por último tenemos su cargador Que si se dan cuenta en estas versiones ya viene mas como un cargador inalámbrico Y aquí lo tienen es este pequeño circulito con entrada USB Pues la normalilla Y aquí en la caja pues ya no nos encontramos nada La verdad que es una caja bastante presentable Vamos a ser sinceros Que da la impresión de ser un dispositivo mas caro Aquí está el dispositivo Vamos a desprender los plásticos Ahí lo tiene Y aquí lo tenemos Vamos a ver si tiene carga Ya que apenas me llegó esta semana Y la verdad no me di cuenta si tenía carga Y no efectivamente no tiene nada de batería Entonces vamos a ponerlo a cargar Y ahorita se los muestro mas a detalle Momentos después Bien amigos ya termino de cargar el dispositivo Si lo pueden ver es prácticamente igualito a un Apple Watch Si deslizamos hacia arriba tenemos algunas configuraciones como que primordiales En donde tenemos la linterna Tenemos para ponerlo en silencio El bluetooth Como encontrar nuestro dispositivo Entre otras funciones Si nos regresamos a la pantalla principal Y hacemos un scroll hacia la izquierda Tenemos ya los diferentes wallpapers O los diferentes diseños con los que cuenta este dispositivo Por ejemplo aquí tenemos a Mickey Mouse Y aquí tenemos a Minnie Y si le seguimos dando Tenemos esta otra animación Si volvemos a deslizar Aquí tenemos otro modelo Otro modelo Y ahí regresaríamos al principio Que el que la mayoría usa en estos dispositivos Que son como que clones O bueno no clones Sino como réplicas De un Apple Watch Es este Es una definición bastante buena Hay que decirlo Si se pueden dar cuenta No se ven tanto los pixeles A comparación de dispositivos mas económicos Sino que este si muestra al menos una buena pantalla Si deslizamos de izquierda a derecha Nos va a dar otro menú Ahí lo tienen Varias aplicaciones Y si nosotros damos un toque en la pantalla Nos va a botar el menú Como si fuera un Apple Watch Vean Si se alcanzan a ver un poco los pixeles Y lo mejor de todo Es que esta ruedita Si sirve como la de los Apple Watch original Escuchen y vean Ahí estoy alejando A todo el cajón de aplicaciones que tiene Por ejemplo yo quiero la calculadora Vamos a darle clic a la calculadora Y ahí ya tendríamos una calculadora en nuestro reloj Si volvemos hacia atrás Aquí tenemos configuraciones Tenemos reloj Una tienda de aplicaciones Que simula ser la App Store Y entre otras aplicaciones Que contamos con este dispositivo Aquí podemos marcar desde el mismo dispositivo Podemos tener un gran número de aplicaciones Para utilizar en este reloj Pero antes de seguirlo viendo Vamos a ponerle la correa que trae La correa que trae de fábrica Simplemente deslizamos de esta manera En la ranura Para poder ingresar la correa Ahí lo tenemos Y ya tendremos una parte Le ponemos la segunda parte De esta manera Y ahí ya tendríamos Este bonito reloj Que a primeras impresiones La verdad que si da el gatazo El gatazo de un Apple Watch Vamos a ponernos Para que vean Me quito este Y me voy a poner Este reloj Y ahí lo tienen Chequense nada más Como se ve Este Apple Watch fake Y si tú te compraste El iPhone Pero ya no te alcanzó Para el Apple Watch Pues esta es una increíble opción Algo que me gusta bastante En este tipo de relojes Y en esta marca Es que como ya han sacado Varios modelos De los T500 He encontrado varias De estas correas En los puestos De el mercado Por ejemplo Esta me costó 10 pesos En el mercado Y chequense Se ve bastante elegante Es una correa Tipo Apple Watch Versión Nike Pero en color azul Y es compatible Con este reloj Así que por 10 pesos más Chequense como se ve Este reloj Y vean Así se ve El Apple Watch Versión Nike La verdad es que Las correas Asientan bastante bien Entonces les comento Esta correa Yo la adquirí En el Tianguis Por 10 pesos Ya da un gatazo Como si yo tuviera Un Apple Watch Sin duda alguna Me ha dejado Bastante sorprendido Este reloj Y bien amigos Hasta aquí vamos a llegar Con el video del día de hoy Espero ya este video Te haya gustado Espero ya este video Te haya servido De gran ayuda Si fue así No olvides Regalarme Un gran like Dejar aquí abajo Tus comentarios De que les pareció Este reloj inteligente Esta copia idéntica De un Apple Watch Pues déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y si ustedes son usuarios De alguno de estos O de otros modelos De la misma serie T500 Pues también déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Que yo los estaré leyendo No olvides que también Puedes compartir este video Con tus amigos Y si no estás suscrito A este canal Puedes ir en la parte de abajo Darle click al botoncito De suscribirse Para ser parte De esta comunidad Yo me despido Y nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!